Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás La gente gritando mamona Tienes que tirarlo pa' atrás ¿Qué también dan? Manulan, energy man Esto es un dasplay prima Tienes que tirarlo pa' atrás Lo hago por los compis Lo hago por la droga Lo hago por pan Lo hago por el papa Lo hago por el calvo Lo hago por Fran Lo hago por los hippies Que están en la puerta Esperando pa' entrar Lo hago por ti Que estás esperando Pa' verme fallar Tomar otra pizca Pongo cara de arco Me pongo pizca Déjame un plástico Quiero volca Daigua, redna Yellow man, mini man Quiero más Plástico voy a diguear Los de los F's Que caros están Contigo pongo Rafael de Lesta Prima, ten cuidado No me estoy en la cuarta Te la viada muerta Te voy a poner todo lo que me acabo de comprar No me creo en lo que me acabo de encontrar Tengo que tenerlo Tengo que pillarlo ya Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás Te la viada muerto Venirte pa' acá Breaking Bad Punch on one No es igual Tienes que tirarlo pa' atrás Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás La gente gritando mamona Tienes que tirarlo pa' atrás Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás El tío tiene estilo, el tío tiene compa Porque al tío no le falta de na El tío habla de una forma partícula que solo entienden en la calle feria ¿Dónde coño te crees que va? Ha puesto un banger, nadie va a mea Ha puesto una bomba, me la vi a bailar Esto es una soncla, tíralo, tíralo pa' atrás Compadre es lo que hay Cuando pinchamos siempre estamos high Si tú quieres ponerte guay, yo te lo hago guay Sí, guay, pero pa' tiri, bye, bye Este es el siguiente high No me lo partes ni como I die Es como si pusieran el win, primo, Jacob, pulo, 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 helo, helo, ha A Leroy Wine, tienes que tirarlo pa' atrás Breaking Bad, prima, tienes que venirte pa' acá Breaking Bad Function One No es igual, tienes que tirarlo pa' atrás Tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás La gente gritando mamona, tienes que tirarlo pa' atrás ¿Qué también dan? Manulan Energyman Energyman Esto es un dasplay, prima, tienes que tirarlo pa' atrás No, 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 no Gracias por ver el video.